Flor y Canto presenta Calendario de Adviento para Niños 2022 Día 3 Hoy vamos a preparar nuestro corazón combatiendo el pecado de desobedecer a mis papás. Este pecado va contra el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar implica respetar, obedecer, agradecer, querer, ayudar. Obedecer de buenas también es un acto de amor. El mismo Jesús obedecía a sus padres. El reto de hoy es... Obedecer todo a lo que papá y mamá me pidan con alegría y amor. Flor y Canto, Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!